¡Oiga, Buker! ¡Buker! A la orden. El alto mando acaba de telefonearme. Dice que he roto el frente en una larga extensión. ¿Por qué no se me ha dicho? No lo sé, señor. ¿Acaso no es usted el oficial de comunicaciones? Entonces su obligación es comunicármelo. ¿Quién ha roto el frente y cuánto ha profundizado en él? Si no lo ha hecho nadie, señor. Se dice que alguien ha abierto una brecha en el flanco derecho. Tratan de introducirse por ella elementos de la 321 y de la 35. ¿Con qué se dice? Elementos de la 321 y de la 35. ¿Quién lo ha ordenado y por dónde tratan de introducirse? ¿Y yo qué sé, mi general? Ahora bajo, Buker. ¿De qué me sirve un oficial de comunicaciones que es incapaz de comunicar nada? Más que oficial de comunicaciones parece la censura militar. Buenos días, señor. Vengo de París y traigo todo lo que deseaba. Todo lo que desea ahora es saber si hemos roto o no hemos roto el frente. Es difícil decirlo con certeza. Todavía no se ha confirmado. Se han captado unas señales según las cuales se ha iniciado cierta acción en un punto cercano a Clermont. ¿Ha dicho Clermont, Buker? Sí, señor. Entonces, ¿por qué no me lo ha dicho? Eso está a 40 kilómetros dentro de las líneas enemigas. ¿Los capta con la radio? Sí, señor. Pero es difícil oírlos con claridad a estas horas de la mañana. Dificultades en relación con la ionosfera. Pues mande al diablo a esa ionosfera y cójalos a ellos. Aparte, sé soldado y déjeme a mí. ¿Qué frecuencia es, Buker? 300 kilociclos. No podrá entenderlos bien. No usan procedimientos normales, sino una especie de clave. ¿Qué clase de clave? Palabras como pescar banco, grand show, pequeño show, hot bone. ¡Qué horror! Eso es. Ahí los tiene, mi general. ¿Dónde? Ahí, exactamente. En los 300. Son ellos. Ahí los tenemos, señor. Esas son las señales que hemos captado hasta ahora. Y Buker quiere callarse a ver si puedo oír algo de lo que dicen. Kelly, habla con él. Otwald, aquí Kelly. Oye, Kelly, ¿qué demonios está pasando ahí? Está bastante limpio de infantería. ¿Qué sabes de esos dos tanques? Cambio. No ha tenido suerte ninguno de los dos. Uno hundido en el río y el otro ardiendo en la orilla. Sí, los veo desde aquí. Cambio. ¿Dónde está, grand show? En la otra orilla. Deja la línea y me pondré en contacto con él. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué? Cambio y corto. Kelly a grand show. Kelly a grand show. Cambio. Kelly, aquí busca vidas. ¿Qué pasa ahí? Cambio. ¿Qué pasa? Que están sembrando de pepinos todo el lugar. Eso es lo que pasa. ¿Dónde está grand show? Cambio. No está aquí. Se ha quedado clavado bajo el puente. Pues ponme con él. Cambio. Maldita sea, los hemos perdido y los habíamos cogido durante casi un minuto. No toque nada, Buker. Se ha perdido contacto. ¡Silencio! General, ¿dónde quiere que ponga esto? Métaselo en las narices. ¿No ve que estamos encima de ellos? ¡Esto está despejado! Lo malo es la artillería. El puente está en muy mal estado para cruzar vehículos. Lo mejor es que pases tu gente a pie. Pero rápido. Cambio. Irán de dos en dos o de tres en tres. Corto. Petuco. Willard. Dejad los macutos y cruzad con el armamento. Kelly. ¿Qué te ha dicho grand show? Que envía a sus hombres aquí. Pues dile que se dé prisa. Que aquí la cosa está que arde. ¿Qué pasa ahora? Que nosotros cruzamos. Otros no cruzaréis sin nosotros. Coge tus camiones y pasa. Ese puente está demasiado maltrecho para sostenerlo. Arréglalo si quieres venir. La mitad de mi equipo está atascada en la retaguardia. Eso es asunto tuyo. Hemos perdido dos tanques y estoy a punto de perder el tercero. Has entendido. Escúchame. Hicimos un trato. Conmigo no hiciste nada. Habla con Kelly. Tú, quédate junto al carro. Vela a mi llamando a Kelly. Kelly. No podemos cruzar el puente ni badear el río. El lecho es demasiado blando. ¿Qué hacemos? Adelante el equipo. Adelante. Nuestro equipo de pontoneros. Cambio. Tardaríamos por lo menos cinco horas. ¿Podrá resistir tanto? Cambio. No, no. Avancen. Adelante. Vamos. No vamos a estar aquí ni cinco minutos más. Luego nos alcanzaréis. Kelly. Estamos todos metidos en esto. No podéis iros solos. Cambio. Nosotros no vamos a esperar aquí cinco horas. Esa cuestión es totalmente puesta. Nosotros nos largamos y seguiremos adelante. Cambio. Atacar, atacar, atacar. Es el espíritu de lucha que siempre he preconizado. Fíjese en ese sujeto. Si es comandante, lo asciendo a coronel. Esta es la unidad especial de enterradores. Me acompañaremos también en el avance. ¿Entendido? Han oído ustedes un entusiasmo mayor en toda su vida. Hasta la unidad de enterradores se ha unido a ellos. ¿Qué diablos hago yo aquí? ¡Monsor, tráigame mi uniforme! ¡Listos, vámonos ya! ¡Listos, vámonos ya! Está a 40 kilómetros detrás de las líneas. ¿Eres tú, Mayland? Acabo de llegar de París. Ve por mi vehículo y tráelo aquí. ¡Monsor, tráigame la caja de medallas! Condecoraré a cada hombre de esa penetración, sean quienes sean. Han salvado la reputación de todo este ejército. Ustedes tendrían que estar en esa batalla y ni siquiera saben dónde se libra. Pues yo les diré dónde es, a 40 kilómetros más allá de donde creían. ¡Buker! ¡Vámonos! He de hacer que este ejército mío vuelva a la guerra. ¡Use está ordenado! ¡Gracias! Gracias por ver el video.